Bueno, me encanta, porque ahora solo cruzo una puerta, no tengo que ir al sótano, puedo grabar estos mensajes cortitos que me resultan de una gran inspiración personal, les comento. Pero se me cruzó hoy en el contexto de una entrevista, qué importante que es que sepamos cada vez que elegimos y cómo expresamos nuestras elecciones. Muchas veces nos cuesta decir que no y sabemos que cuando vamos a decir que no nos sentimos muy incómodos, o por ahí decimos que sí y después no nos presentamos, que son cosas feas porque nos perjudican, llamamos para decir que se nos hizo tarde, nos excusamos, nuestra imagen pública se daña un montón. Y también todo lo que implica el aceptar un compromiso, cuando no se trata de eso. Yo diría, a veces no nos habilitamos a decir lo que sí nos dicen que no quiero hacer esto. Habitualmente ponemos como excusas, no puedo por alguna cosa, nos cuesta decir esto es lo que no quiero. Y me parece que es solamente importante entender que muchas veces no sabemos qué queremos. Pero imaginémonos que sí, sabemos que no queremos hacer eso, pero empezamos con las excusas. No, no puedo porque es lejos. Imaginémonos a alguien del otro lado que nos está pidiendo algo. Por lo general, si alguien nos pide algo, no va a aceptar un no fácilmente. Y surge este jueguito también de manipulación. No puedo porque es muy lejos, te llevo. No puedo porque no tengo auto. Bueno, te paso a buscar. No puedo porque sabes que salgo tarde del trabajo. Bueno, ¿dónde trabajas? Te busco. Es como que no nos pudieran permitir decir que no. Pero, ¿pasaría lo mismo si yo digo no quiero? No quiero acostarme tan tarde y las reuniones a la noche. No quiero alejarme de casa tantas horas por mis hijos o lo que fuere. Y, wow, esa sensación es muy fuerte, ¿no? Porque se puede interpretar como no te quiero o no más personal. Pero es necesario que habilitemos que cada vez que decimos no puedo, si ese no puedo es no puedo o es no quiero. Sería muy importante para cada uno de nosotros que empecemos a determinar que tenemos todo el derecho de no querer. Porque no quiero hoy, no quiero ahora, ¿sí? O no quiero esto, no quiero esto así, no quiero esto en este lugar. Abrirnos a empezar a legalizar que tenemos toda la posibilidad de elegir y que en esa elección no es un... Bueno, si pudiera lo harían. No. Muchas veces sabemos que no lo queremos hacer y no nos animamos a hablarlo. A mí se me ocurre siempre que decimos que no y los que me conocen saben que mi tip, no tip, es cuando mi respuesta es no y no lo estoy pudiendo decir porque tengo temor al conflicto. El déjamelo pensar me da tiempo. Ese déjamelo pensar, y ahora si vos me escuchás a mí decir déjamelo pensar, es un no que lo estoy difiriendo, que no siempre es así, pero déjamelo pensar. Si la otra persona me apura, la respuesta es no, porque yo lo tenía que pensar. Ese es más fácil. Pero a veces es conectarte con lo que realmente querés, porque cuando empezamos a ser quienes somos y a elegir desde lo que queremos, los pedidos, las ofertas que surjan en nuestro contexto, van a tener que ver con nosotros. Las personas pueden empezar a leernos, a saber que nos gustan. Che, nos vamos a juntar, pero a la tarde. Sé que a vos no te gusta acostarte tarde. Bien ahí. Alguien está también incluyendo nuestros formatos en eso. Me parece importante, siéntense, piénsenlo, pero la idea es, si no quiero, no está mal decir no quiero, que no es no te quiero. Bueno, todo un tema para que Lucía nos desasne en coaching, pero bueno, nos vemos. Mientras tanto, si no quieren, no quieran. Un beso. Chau. Chau.